Mixes y Remixes para no dejar de bailar al control de las mezclas Tú no te pones los labios, tú no te pones los labios, tú no te pones los labios Tú no te pones los labios, tú no te pones los labios, tú no te pones los labios Aunque no quieras yo la voy a buscar aunque no quieras Yo la voy a buscar aufge no quieras aunque no quieras Hay algo malo licente bueno Hay algo ueno le dice Bueno Ya las ya la hay Quiero soñar, quiero soñar con la venida y con algo más Que me importa, que me importa, y que me importa lo demás De lo que a mí, de lo que a mí, de lo que a mí me pueda pasar Solo me importa, solo me importa, solo me importa a mí lo demás Yo tengo un perrito para fumar, ya tengo un pelito para liar Ven, 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 mi gitana, ven, 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 que yo te daré, daré todo mi querer Volverás a mí, sé que volverás, como mi querer, no encontrarás Hay algo malo, me dice bueno, hay algo malo, me dice malo Bongo, 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 ese ritmo que llega del Congo Bongo, 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 ese ritmo que llega del Congo Oye, venga a ti, venga ya, tú bonita Hoy venga aquí, venga allá, bonita Esto si que es una pena, esto si que es una pena Sin haber pasado a nadie, yo que mi viento va condenado Ya no se rompe, ya no se rompe, ya no se rompe El cantadillo, el cantadillo, hacia la fuente Y aquí estoy preso Mi colega, aquí sufriendo, con esa pena Mi gitana, baila, dame tu gracia Baila 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 mi gitana, baila, dame tu gracia ¡Gracias!